La estructura del suelo es una propiedad física que describe la configuración de los sólidos y los poros del suelo. En ese sentido, la estructura del suelo puede estudiarse desde los agregados que constituyen la fase sólida o el espacio poroso. La formación de estructura es un proceso jerárquico que parte de la floculación de arcillas y su posterior cementación por materia orgánica y óxidos de hierro y aluminio para formar los agregados o microestructuras del suelo. Posteriormente, las ifas y raíces mantienen juntos a los agregados para dar origen a la macroestructura del suelo, que puede observarse en un perfil. Dependiendo de la escala y de la perspectiva de estudio, la estructura del suelo puede ser descrita mediante diferentes técnicas que incluyen las curvas de retención de humedad, interpretación de imágenes de tomografía de rayos X y más frecuentemente la estabilidad de agregados. Esta última técnica permite conocer la capacidad que tiene el suelo para mantener su estructura a pesar de la influencia de fuerzas de naturaleza mecánica o físico-química. Las fuerzas mecánicas incluyen la erosión eólica y suelen estudiarse mediante tamizado seco, mientras que las físico-químicas incluyen la erosión hídrica y se analizan mediante tamizado húmedo. Bienvenidos. En esta ocasión les mostraré el método para la determinación de la estabilidad de agregados mediante el tamizado en húmedo. Materiales. Para realizar la determinación es necesario contar con una muestra de suelo previamente homogeneizada, charolas de aluminio etiquetadas, una balanza, tamices de 2, 1, 0.5, 0.25 y 0.053 milímetros de apertura, una cubeta o bote, una piseta de agua destilada, el equipo de tamizado en húmedo y el formato de registro de las muestras, del cual llenaremos únicamente las secciones marcadas en azul. Presentación del equipo. El equipo consta de un motor que permite el movimiento vertical de una varilla a una velocidad promedio de 23 ciclos por minuto. Dicha varilla está acoplada a unas barras que permiten la sujección de la torre de tamices. Con él, es posible determinar la distribución por tamaños de agregados de acuerdo a un método gravimétrico. Procedimiento. Antes de iniciar, registramos la fecha y clave de la muestra en nuestro formato. Apilamos los tamices en orden descendente. Tamice malla 10 con 2 milímetros de apertura, malla 18 con 1 milímetro, malla 60 con 0.25 milímetros y malla 270 con 0.053 milímetros de apertura. La fracción de diámetro menor a dicha malla se sedimentará en la cubeta. Ahora, pesamos alrededor de 25 gramos de suelo homogenizado y registramos dicho valor en la sección suelo húmedo inicial de la tabla 2. En caso de quedar partículas adheridas a la charola donde se pesó, las lavamos suavemente con ayuda de la piseta. Sumergimos la torre de tamices en el recipiente con agua destilada, procurando que la muestra en el tamiz superior sea tapada por el agua. Encendemos el equipo para mantener en movimiento por 5 minutos. Mientras tanto, registramos el peso de la charola asignada a cada tamiz en la tabla 2 de nuestro formato. Pesamos 5 gramos de suelo húmedo por triplicado para determinar la humedad gravimétrica de las muestras. Registramos el peso de las charolas, del suelo húmedo y del suelo seco en la tabla 1 de nuestro formato. Trascurrido ese tiempo, sacamos del agua la torre de tamices dejando que escurra la mayor cantidad de agua posible dentro de la cubeta. Posteriormente, colocamos cada tamiz sobre una charola de plástico limpia. Como podrán observar, los agregados han quedado separados por tamaños. Con ayuda de la piseta, vertimos el contenido de cada tamiz en la charola etiquetada que le corresponda. El suelo recuperado de cada tamiz se seca en la estufa a 105 grados Celsius durante 24 horas. Registramos dicho peso en la sección correspondiente de nuestro formato. Corrección de arena Generalmente, se considera que las partículas de arena no forman parte de los agregados, por lo que es necesario eliminar dicha fracción antes de calcular el contenido de agregados estables. Para ello, cada muestra seca se transfiere a un vaso de precipitados con agua suficiente para evitar flotar en el ultrasonido. Y se activa durante 5 minutos. Transcurrido dicho tiempo, se hace pasar la muestra por un tamiz de 0.053 milímetros sumergido en agua y se talla suavemente sobre él con las yemas de los dedos, hasta que el agua salga transparente. La muestra retenida en el tamiz se enjuaga sobre la charola que la contenía y se lleva a secar a 105 grados Celsius durante 24 horas. Posteriormente, se registra su peso seco. Finalmente, hemos concluido con la parte experimental. Continuemos con el cálculo de los agregados estables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!